Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste. Salí de tu casa por Suárez. Lo de siempre. Lo de siempre. Lo de siempre. Turbio fondeadero, donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Son veras que se alargan en la noche, el dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordales donde el viento viene a huyar, barcos carboneros que jamás han de zarpar. Turbio cementerio, de las naves que al morir sueñan sin embargo que así al mar ande para ti. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo te sigo esperando. Tanto niebla del riachuelo, de este amor para siempre te vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Suedia marinero, con tu viejo bargantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones y navarras. Que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco parejo en la botella del figón. ¡Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo te sigo esperando! ¡Niebla del riachuelo, de este amor para siempre te vas alejando! Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. No, 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 no... Gracias.